Yepa, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Estamos aquí, se supone en el último episodio ya para matar al dragón. Hola Fonix, aquí siempre en primera portada. Estamos al final, tenemos aquí con... estamos con... ¿Qué hace? ¿Qué pasa? No, que... bueno, no te he matado, ¿no? No, pero me ha cerrado, qué bien, en fin. Bueno, estamos aquí con una panda super chula para matar al dragón, para ver. Cuatro fantásticos. Oye, a mí me ha quedado el cerdito este, ¿para qué sirve? No vamos a perder tiempo matando el cerdo, venga, vámonos para el infierno. Venga, se supone que nos tenemos que meter... bueno, que estoy en la lava, tío. Corre a meterse para... hostia, hostia. ¿Estú qué es? Ah, ¿es esto? Hola. ¿Hola? ¿Alo? Oye, a ver. Ya sé, ¿esto qué es? ¿Quién rompe? Ninguna idea, tú sabrás. Ah, yo he rompido. Bueno, pues eso, estamos aquí con... ¿Tú hay que romper paredes? Sí, se supone, ¿no? Ok, estoy más perdido que un tonto en una rotonda. ¿Y yo dónde coño estamos? Pues no sé. ¿Cómo jugar? ¿Yo? ¿Esto qué es? La hostia. ¿Qué cojones es esto? What the fuck? La primera vez que lo veo. ¿Yo por qué no rompo nada? Ah, mira, aquí hay osiriana. Tiene que estar por aquí. Porque tienes que romper Cintia con la pala. O sea, con el pico, perdón. Ah, vale. Vale, pues nada, no puedo hacer nada, entonces. Yo sigo. Vale, no pasa nada. Seguirme a mí, que voy matando a espartanos por aquí. Bueno, estamos aquí con mucha gente que no todavía no se ha presentado a nadie. Estamos con Fonny, Cero Walls y Cintia. Hola a todos, soy Fonny y me encanta la pared. Hola, holo. ¿Estamos con Cero Mierda? Sí, sí, claro. Como me habías dejado de lado en los anteriores, cabrones. Eh, para no dejarte de lado, es que eres un mierda. Sí, sí, claro. Escúchame, tío. ¿Quién tengo delante, tío? Vamos a ir... ¡Qué tal de medio! A ver, os voy a ir detrás mía y voy a esperar a que yo llegue, ¿vale? No. Yo voy delante. Pero escúchame, ¿seguro que es por aquí? Sí, seguro. ¡Crea! ¡Maldita la más! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Chavales, hay que ir para arriba. ¿Y cómo subo? ¿Y eso digo yo? Yo subí escalando, tío. ¡Hala! ¡Hala! ¿Sabéis qué os digo? Que... ¡Hala! ¡Adiós! ¡Mierda! ¡Quita! 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 ¡Adiós! Vale, yo no tengo pico, tengo una espada y esto no rompe nada. Tranquila, que te te lo dan por todo. ¡Qué... ¡Qué bueno! Venga, yo estoy más arriba, chavales. ¡Irá! Jack, mira esto. Mira esta cosa. Al corazoncito de ahí arriba. ¡Hostia, espérate! Cintia, espérate que no te te lo dan. ¡Cintia, ¿dónde estás? ¿Yo estoy aquí? Jack, por ahí hay uno que nos está mirando fijamente. Sí, el que se te acerca a ti. ¡Ya, ya, ya! Jack, mira arriba. Jack, mira aquí, este arriba. ¡Hostia! Jack, mira la torre de aquí. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Un negro! ¡Hostias que nos atacan! Yo soy un negro. Yo estoy pegándoles aquí. Yo soy Legolas, tío. Yo, y yo. ¿Y yo qué se trata? ¡Dentrás! ¡Ah! Mira, ya está. ¡Pon Naniya! ¡Ah! ¡Por los jinetes de roja! Pero se hay un montón de bichos de estos. ¡Sí! Se supone que tengo... Jack, detrás tuya. Escúchame, se supone que tengo que pegarle a las bolas estas de arriba, ¿no? Sí. Hay que destruir las bolas para que el dragón no regenere vida. Bueno, vosotros encargas... ¿Y esto qué es? Que yo me los voy cargando, ¿vale? Cintia, tú intenta matar a eso, por favor. Cintia, no te caigas, ¿eh? Cintia, no te caigas. Que... Vente para el par medio, anda. Ey, ¿quién coño me está pegando, tío? Matad a los de alrededor mío, que me están pegando. ¡Que no podemos! ¡Multísimos! Oye, ¿el boss ya ha muerto? No, el boss está por ahí. ¿No ves que tiene la vida al máximo? Sí, sí, tiene la vida al máximo. Oye, a mí la vida nunca me baja, ¿o qué, tío? Es que llevamos la armadura, guapa. ¡Hostia, el boss está encima de Cintia! Cintia. ¿Qué? Que le pegue a soldado. ¡Ay! Joder, con los putos bichos. Mira, me estoy cagando en tu puta madre, a ver, ven pa' acá. Escúchame, dame TNT. Sí, te voy a dar TNT. No, que nos mata a nosotros, mata a los bichos. Bueno, hay que matar... A ver, yo no me entero. Hay que matar a los patilargos estos, ¿no? Sí, hay que matar a los patilargos. Hay una cosa encima. Vale, yo ya le he dado. Disparale con el arco. Tienes que pensarlo. Ah, vale. Vale, vale, vale. Tienes que pensar el arco, ¿eh? Vale. El arco... O sea, el dragon cada vez que pasa por las cosas, esta regenera vida, ¿no? Hostias, que lo he visto. Está al lado mía. Le he disparado. Menos mal que sí, pero... Mira, tío. Joder, con los putos enders. Ah, ya está, chupadla. Adiós, chavales. Mierda. Joder, que difícil que... Oye, tío, yo quiero... Las flechas estas no llegan. No, tienes que levantar la mira para que... Porque las flechas caen. Claro, claro. Cintia, Cintia, te voy a echar una mano, anda. Tío, estoy tan bien. Anda. De nada. Aquí ya no nos matan. ¡Uy, cabrones! ¿Dónde se ha vencido? Siempre me hacéis lo mismo, ¿eh? Siempre. No, ya que está contigo, tú tranquilo. Tranquilo, yo estoy aquí. Estoy aquí. Vamos, ya, cúbreme por la espalda. Sí, quítate de en medio, cabrón. O sea, te pones en medio y... Bueno, yo en parquera no sirvo, ¿eh? Cintia, cuando venga el dragón disparamos. Vale. Yo estoy disparándolo ya. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú intenta cargarte la bola esa y yo te cubro las espaldas con la espalda, ¿va? Venga, vale. Vamos, dispara. Pues es que no puedo, tío. Es que... ¿Y cuántas flechas se supone que se teletransportan? Es lo malo de los Enderman. Hombre, tenemos unas cuantas flechas, Cintia. Que creo que no... Ya me la ha cargado. Venga. El dragón, ya, hay que dispararle. Venga, a por el dragón. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué? 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 ¡Ay, hijo de puta! Se me la haga el juego, tío, y todo. Flipa. No, a ver, no es que se te laague, Jack, sino que los Enderman se teletransportan cuando los miras. No, 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 se me la haga el juego. Por eso parece que se la haga. Ah, cuando miras a los Enderman se teletransportan. Sí. ¿Y si no los miras? Si no los miras, no... Nada, no hacen nada. Por eso sí, dispararles con un arco es muy difícil. Vale. Pero a qué ojo hay que mirarle. Porque a lo mejor le estás mirando a los joder culo. Escúchame, si no miras no están, ¿no? Sí, básicamente. Están, pero te joden. Mira, ya he matado a tres. Eh, espérate, Javi. Te irás que estoy terminando el grano y te cojo la bici. Escúchame, escúchame. Que tardo poco, pero corre, Javi, que no puedo parar. ¿Qué? No pueden parar. ¿Qué viene de cara? Escúchame, yo me... ¿Hay que deslomar a la flecha? Yo me vengo aquí arriba, yo me vengo aquí arriba con esto. A ver. ¿Dónde está el dragon, Phonix? Aquí, bueno. En el 0. Pero al dragon se le tiene que dar de... Pero es imposible darle, tío. Vamos a imposible darle. A ver, sí, se supone que... Viene, viene, que viene, que viene, dispararle. Viene, 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 fuego. Le he dado. Toma ya. Yo también. Le he dado y se me ha dado el juego, tío. Ya, como te dije en el último capítulo, esta va a durar un poquito más, ¿eh? Sí, pues a lo mejor lo tengo que cortar en dos veces y todo, ¿eh? ¿Qué, Johnny? La gente está muy loca, no digas eso. No sé, depende de lo que dure. Yo, ¿quién ha sido gracioso? Pues si te has caído tu solo, ¿no? No, no, mete una para abajo. Creo que le he dado a ella. Ya, cabrón. Soy un dragón. ¡Wiii! Es que no se tiene el mar, creo que es muy bueno. No les disparéis a los de Enderman, que nos atraéis. Joder, yo quería despertarlos, digo modo. Ya, pero luego los miras, se teletransportan aquí encima y nos pegan. Matar al dragón, cojones. Y ahí está, ahí está, ya. Por allá. Ahí viene, ahí viene. Yo tiro flechas a voleo, tío. Y si le doy el bien, y si no, pues nada. Y el Fonix, ¿qué hace volando? No estoy volando. Y se cree que es el Superman. Por ahí viene a tu izquierda, Jack. Enemigo en las once. Fonix, que se supone que tú eres el único que le da, tío. Vígame. Espérate, que lo cojo, que lo cojo. ¡Ay, mira, 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 que viene arriba, arriba! ¡Pues! Vaya hostia se me ha metido. Y yo, yo, los bichos estos. Gritas en paz, abraza farola. Le he dado, le he dado. Ay, Jack, te he visto. Te va a sacar el arco de oro, ¿sabes? ¡Ey! ¿Qué es eso? Soy Legolas, tío, ya te lo digo. Le he dado, le he dado otra vez. ¿Qué le doy yo? No, le doy yo. No, le doy yo. ¿Qué es eso? ¿Es un avión? No, es Fonix. Jack, ¿qué te doy yo? Toma, te di. Ringo. Tío, el día del de aquí. Toma, puta. Tres, ya llevo tres, cuatro, cinco. Sí, cinco, cinco y no le das a ver. No sabe nada en nota. Mira, me cago ya en el bicho este. Oye, Jack, mi hermano sabe ser más famoso que yo en los vídeos tuyos. Siempre que hago uno, sale. Cuidado que te da la cabeza sin querer. Tranquilo, más tonto no se puede quedar. Ah, vale, ya sé por qué me estoy quedando si no tengo la hambre al cero. Ya decía yo que me estaba muriendo. Ah, yo no me puedo morir. Me voy a meterle pataza, ahora vengo. Me voy a meterle patazos a la vez. Trump. Puto Trump. Yo me voy a disparando. Es que me voy a intentar matarme, coño. No, es que se caen en tu cabeza, de verdad, te lo juro. Es que se caen en tu cabeza, tiene órbita propia, ¿no? Soy un imán de flechas, ¿no? Por ahí viene. Fin, fin, fin. ¿Qué? Apunta al cero, apunta al cero. ¡No, eh! Pero se me cae en su cabeza. Cuidado, cuidado. ¡Oh, puta! Uy, el dragón. Es yo, eso, vosotros pelad entre vosotros, ¿eh? Mientras yo me debato entre la vida y la muerte. El puto Superman, ¿sabes? ¿Qué hago yo? Bueno. Esperarse, esperarse. Que ya tengo una idea. A ver, cuando venga, hacéis de carnada, ¿vale? Sí, sí, claro. Ahí viene. Cuando venga. Cuando venga. Porque ha venido un patilargo de estos. ¿Qué cojones es esto? Tío, hacéis, tío. Cuando venga, os he dicho, hacéis de carnada. ¿Cuándo se acerque? ¿Cuándo se acerque? ¿Qué? No, no me queda mucho. Le queda bojear por la mitad menos o dos. ¿Y yo poco? Pero que hacéis abraza farola, no le deía el botón. Cuando venga, cuando venga el zombie, le dais arte ahí, ¿vale? ¿Ha pasado por aquí? ¿Lo habéis visto? No estoy un poco. ¿Que saltamos con lo que? Que antes de que eso, que antes de que pete el TNT. Que, que, diré que cinco minutos. Oye, ¿cómo se nota que no soy na' en YouTube, eh? Ahí viene. Tenimera paciencia que palete una dieta. Oye, la gente como son. Guau. Que se me peta, tío. Se me lo haga esto, eh. Te lo juro. Lo normal es que estamos en el Ender, tío. Estamos matando a... Sí, aquí hay muchísimos monstruos. Si es que luego nos van a salir hasta los créditos. Sí. Es más triste que el Minecraft con créditos. Oye, yo no es por nada, pero me estoy cagando yo al dragón, eh. Como si yo estuviera volando con más llaves. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si le estoy dando, tío. Porque como nunca sale aquí... No sale daño, ni sale nada, tío. Yo estoy disparando por la mitad. Sí, sale arriba. No, no. Boschel. La barra de arriba. No, no. Pero digo que yo no sé si le doy yo. O sea, yo disparo. Pero no sé. Porque tenemos que estén aquí. Ay, perdón, te da fin. Corre, saltar, saltar, saltar. ¿Eh? Hasta un mal por el culo. Hay que me atacar los patilargos estos. Se me han lagado Fonix, tío. Ah, no es mi culpa, ¿no? No. Pues corre. Rápido que le queda poca vida, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, sí. Que se muere, Jack. Espérate. Y yo me muero. ¿Por qué dos patilargos piñan los corazones? Espérate, tío, que se me está lagando. Espérate. Corre, que ya va a empezar a hacer la discoteca, ¿eh? ¿Pillaan cuadrados y nos matan con los cuadrados? ¿O cómo va esto? Jack, ¿a dónde vas? Espérate, que se me ha petado. Te lo estoy diciendo. Venga, que le queda nada de vida, ¿eh? Jack. Vale. Pues no lo mate. No le dispareis y ya está. Pero métete, ¿eh? Pero, Jack. Y dale. Al final solo vamos a quedar los mejores, ¿eh? Sin ti y yo. Oye, 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 que ya sigo vivo. Jack, métete, que no le queda nada. Pues no le dispare. Te queda un golpe, por lo menos. Pero, ¿cuánto te queda, Jack? ¿Qué estás haciendo? Para matar a Zinja. Vale, 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 vale. Que ya no le queda nada, ¿vale? Esto... Después de la petada, súper petada esta, mira. Ah, que me ataca, el dragón. Estás grabando, Jack. No dispare, pero estás grabando. Sí. Ah, es que estás grabando. Venga, venga. Ponyx, hace los honores. Y... Tres. Dos. Uno. Esperarse. Que se acerque, Jack. Para que vea los fuegos artificiales. Jack. ¿Lo ves ya? Pues... Ai, que me ataca el dragón. ¡Fiesta! 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 Pues... El Minecraft tiene final, chavales. ¡Y yo lo he descubierto! ¡Si! ¡Experiencia! ¡Por mí! ¡Experiencia everywhere! ¡Experiencia everywhere! ¡Fiesta! Un huevo de dragón. ¡Hostia, que me lo he cargado! Bueno. Jack, a los honores. Métete. Que vas a ver los créditos del Minecraft Cintia, corre, ven Jura que son los créditos del Minecraft No sé dónde estáis En el portal Si que son los créditos, tío, que triste Hay que no me dejan los pichos estos Bueno, chavales Yo me quedo con los pichos Venga, ir despidiéndose Hasta luego Espero que os haya gustado Venga, chavales, un placer Y hasta la próxima Tratadlo, y like y fa ¿Ya? Jack Jack o no, o ya ¿Ya has terminado o no, Jack? Ole, ole Ole Se caía Bueno, nada